LAKMAN SUV, no he escuchado este nombre del arma en mi vida. Bueno, a ver, este arma es la MP5, pero lo que digo, que han cambiado todos los nombres los de Infinity Ward. Pero sí, es la mítica, es la que llevamos utilizando durante años, la MP5. Y en este Call of Duty la verdad es que está un poquito distinta, pero sigue yendo bastante bien. De hecho, en cuanto a los subfusiles, yo diría que es uno de los mejores. Así que quédate en este vídeo, porque hoy te voy a enseñar la mejor clase de la LAKMAN SUV, o la MP5, para los que les resulte raro, para Warzone 2. Espera un momento, vamos a ver el retroceso del arma. A ver, tengo que dar mis explicaciones, esperad un momento. Esto es sin controlar el retroceso, y aparte hay varios accesorios que son distintos a los de Modern Warfare 2019. Por ejemplo, si recordáis, había el silenciador integrado monolítico, que de hecho no tenías ni que poner bocacha y te aumentaba el control. Eso estaba bastante roto, para qué mentir. Y eso te daba la opción de poner otro accesorio adicional al arma, pero en este caso no podemos hacer eso. Aún así, espera, te voy a enseñar cómo se mueve controlando el retroceso, que tampoco es muy grave. Bueno, a ver, no sé qué decir para larga distancia. Recuerda que es un subfusil, pero para muy corta distancia. Para medias es un poco más complicado. Así que antes de empezar con los accesorios, lo de siempre. Vamos con el paquete de ventajas que se va a utilizar en Warzone 2, donde en las ventajas bases tengo tanto pelotón de explosivos como exceso de medios. Esta última lo que va a hacer es poder llevar dos armas principales, que ahora lo voy a comentar, la que voy a llevar como complemento de la MP5. Y en la primera que hemos comentado, pelotón de explosivos, que esto nos va a servir para que evidentemente no nos mate un explosivo. Al final es leer un poquito la descripción y te vas a dar cuenta, pero yo lo explico en así. Si te tiran una Semtex o una granada, pues evidentemente no te van a matar, pero te van a quitar a lo mejor las placas y te van a dejar más tocado de lo habitual. Luego en la ventaja extra yo me quedaría con sangre fría, que esta es la que va a llevar literalmente todo el mundo en el inicio de Warzone 2. Y el por qué es bastante simple, no te van a detectar las mirillas térmicas, tampoco la alerta máxima, los drones, las cámaras tácticas... En verdad no sé qué es una cámara táctica, pero ponte esta ventaja en mi caso. Y en la ventaja definitiva, esta que no falte nunca, quedaros con Fantasma, que nos va a servir para no salir ni en los UAVs, ni tampoco en los radares portátiles, ni en los sensores de latidos. Por favor, que alguien me explique qué es un radar portátil. Tampoco sé qué es. Pasamos a la letal, donde aquí hay varias dudas, pero es que todavía hay que probar muchísimas cosas. Por eso yo me quedaría con las Emtex, considero que es lo menos arriesgado, pero sé que hay mucha gente que va a ir con la carga perforadora. Yo ya lo he comentado en mis vídeos, que es lo más roto que he visto, pero no sé si va a ir bien en Warzone 2. En un tiempo hablaremos de lo mismo y a lo mejor cambiamos. Y bueno, luego están los del cuchillo arrojadizo, que sinceramente no sé qué decir. Es que de hecho no voy a decir nada, poneroslo si queréis. En el táctico, aquí yo me quedaría con el sensor de latidos, que si retrocedemos en el tiempo, en Warzone 1 era igual lo más utilizado para el Battle Royale. Y bueno, explico esto porque en Rebirth Island todo el mundo utiliza el estimulante, hasta yo lo utilizaba, pero esto ha cambiado amigos, así que yo me quedaría con el sensor de latidos. Como arma secundaria, debido a exceso de medios, podemos poner otra principal. Y yo me quedaría con la ametralladora ligera RPK. ¿No hace falta decir mucho acerca de este arma? Bueno sí, es el meta para larga distancia, no digo más. Y tienes arriba a la derecha una tarjetita donde explico toda la configuración de este arma. Pero eso apúntatelo para después, porque ahora vamos a pasar con la mejor clase de la LAKMAN SUV. Y primer accesorio, donde en la bocacha yo me quedaría con el Singuar MKV. Y te lo he comentado varias veces, que es muy parecido al silenciador monolítico, ya que nos aumenta velocidad de las balas, alcanza el daño efectivo y suavidad del retroceso. Evidentemente, también el silenciador de sonido. Y si tuviese que apostar, va a ser una de las bocachas más utilizadas, pero aún así, dejadme un poco de tiempo, porque estoy haciendo muchísimas pruebas con bocachas que no tienen silenciador. Y es que todavía estoy probando si funcionan bien, si funcionan mal. Traeré mis conclusiones en un próximo vídeo. En el cañón, aquí nos quedaríamos con el primero, con el F-TAC M-SUV de 30,48 cm. Y este sería la mejor opción igual, ya que como veis, velocidad de las balas, alcanza el daño efectivo, control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera. Por lo que vamos a matar un poquito más rápido, a pesar de que nos quite movilidad. Pero es lo que hay, en Warzone queremos matar más rápido al enemigo. Y os puedo asegurar que en cuanto a estos tres, sería la mejor opción. En el tercer accesorio, aquí pasaríamos con la culata, donde nos quedamos con la mod sin culata. Sí, en la culata, le quitamos la culata. Sé que es raro, pero sí, poner esto. Y este es un accesorio que lo voy a dejar en duda, porque te aumenta el retroceso bastante. Pero en términos de movilidad, pues solo hace falta ver esos pros, que son bastante buenos. Y aparte, tenéis que pensar que es un subfusil y también necesitamos movilidad. Así que yo por eso me quedo con este accesorio. En el acople, aquí yo me quedaría con la empuñadura delantera de Mercenario, que esta no sería perfecto para corta distancia. Ya que esta nos va a dar precisión al disparar desde la cadera y estabilidad del retroceso. Y si os resulta familiar el accesorio, literalmente se llama igual al de Modern Warfare 2019. Y en el último accesorio, en cuanto al cargador, yo me quedaría con el de 50 proyectiles. Ya que ha habido una pequeña modificación, ya que tiene 5 balas más que el de Warzone 1. Bueno, es una mejora bastante grande. 5 balas. Pero bueno, que os tendríais que quedar con este, porque el de 40 a lo mejor se nos va a hacer bastante corto. Y esta sería la clase final de la Lackman Sub, pero espérate un momento, porque en este calotutis se puede ajustar cada accesorio. Y sé que ahora mismo mucha gente se está preguntando que por qué no le sale el tema de ajustar cada accesorio. Y es porque tienes que llegar al nivel máximo del arma que quieres ajustar. Por ejemplo, la Lackman Sub tendrías que llegar al nivel 19 para poder ajustar cada accesorio. Donde os voy a enseñar yo mi configuración y en la bocacha he puesto suavidad del retroceso al máximo y velocidad de las balas a la derecha. En el cañón, aquí yo he puesto la barra vertical al máximo y al alcance del daño efectivo igual al máximo. En el acople, aquí esto yo lo dejaría al 0,0 y esto lo pondría en máximo a la velocidad al apuntar con la mira. Tanto la culata como el tambor de 50 proyectiles no lo podríamos ajustar. Una cosa antes de nada que se me olvidaba, los que no quieran poner culata ya que aumenta bastante ese retroceso, podríais quitar este accesorio y poner el láser LZR VLK de 7 milivatios, que nos va a venir bastante bien para medias cortas distancias. Pero bueno, yo aún así me quedo con este accesorio. Y ahora sí que sí, esto sería todo respecto a la Lackman Sub de Warzone 2. Y aquí terminaría el vídeo de hoy y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, recuerda que estoy muy cerca de los 10.000 suscriptores. Y me ayudaría muchísimo suscribiéndote al canal que con Warzone 2 ya lo he comentado varias veces que se vienen cosas muy grandes. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.